muy buenas tardes de domingo comunidad espero que estéis todos bien y yo quería decir una cosa yo he estado está en madrid un centro comercial me han metido ahí para comprar un helado pues como no dice venga vale vamos pero estaba lleno de gente estaba como muy sobrado todo estaba no sé como si no hubiera pasado nada como si no estuviera pasando nada cuidado cuidaros porque hostis yo no a mí no me ha gustado no me ha gustado ni un pelo la gente demasiado pasando de todo bien dicho esto vamos a continuar vamos a ver qué pasa en el mundo quito en este cripto mundo que está con una auténtica regadera y de verdad vosotros veis un cripto invierno porque yo sigo sin verlo a ello perdonarme los conspiranoicos los que quieren comprar en 20.000 esas cosas muy rápido demasiado rápido sin saber lo que va a pasar mañana ya predecir que la semana que viene va a estar en 20.000 no sé lo veo un poco un poco apresurado todo no quiere decir que no sea posible por supuesto igual que los que dicen que mañana vamos a estar en 50.000 me parece todo que las bolas de cristal no existen y con el análisis técnico lo que intentamos es matemáticamente y con una serie de indicadores bla 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 intentar averiguar qué es lo que va a hacer el mercado y más ni menos cualquier fundamental bueno o malo te lo destroza pero da igual aquí en el mercado tradicional evidentemente cuanto más volátil es un mercado más facilidad tiene para poder hacer eso entonces es un poco lo que lo que lo que nos puede pasar así que bueno vamos a empezar ¿no? ¿empezamos? como me gusta el tiburón suscríbete bueno os iba a comentar algo porque rené en comentarios puso aprendí la lección si no hubiera vendido habría recuperado gran parte a lo hecho pecho pero intentaré recuperar el capital inicial sin meter más dinero no quiero que sea una tragaperras es que esa es la lección es eso lo que hay que hacer es decir yo sé que bueno muchos mensajes de vende que más lo compras más abajo y tal no vendas ¿vale? y recuperar sin meter más dinero efectivamente con lo que hay es con lo que tienes que tirar aunque sea poquito si es poquito pues te jodes y esperas ¿vale? a ver que hay gente que tiene pasta y quiere una tragaperras pues haya cada uno ¿vale? pero con lo que tienes tienes que tirar ¿y se puede? sí 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 y sí sean 100 sean 200 sean 300 en 400 se puede ¿vale? da igual la cantidad que sea lo que pasa es que claro evidentemente vas a tardar más ¿pero se puede? claro que sí se puede entonces René chapó chapó por lo que dices porque porque es lo que es lo que se trata y luego Manolo decía bienaventurados los novatos que compran con FOMO porque sin ellos no alcanzaríamos el reino de los cielos y es verdad es decir sin la gente que de repente empieza a tirar en FOMO nosotros no nos daríamos cuenta ¿vale? que estamos en una fase que esto está subiendo mucho mucho aquí mucho FOMO vamos a recuperar capital y vamos a ver qué pasa después y después del FOMO lo que viene es un fudo tremendo ¡qué miedo! mmm claro es que lo que no puede ser y en la comunidad hispana en general ¿vale? yo he viajado bastante ¿vale? y me da igual que sea en España me da igual que sea en Colombia me da igual que sea en Argentina me da igual que sea en Uruguay me da igual que sea en Chile Perú o pasará ahora ponérmelo en comentarios ¿vale? porque es algo que yo sí he visto ¿vale? y yo sí lo he visto y es se pone de moda el negocio de vender minutos ibas por una calle y están vendiendo minutos todos se pone de moda vender carcasas de teléfonos móviles y están por la calle todos los que se están vendiendo teléfonos móviles pero aquí hay alguien que tenga un poquito de iniciativa propia para abrir su propio negocio sin ver el que hace el de al lado esto ¿por qué lo digo? porque eso es FOMO también vamos a abrir rápido el negocio de esto que si no nos vamos a quedar fuera ostras ostras creo que es mejor un poco innovar luego también Thomas Nook decía bienaventurados los que ven un HCH invertido porque de ellos será el reino de los cielos o no porque también están los fallidos como nos ha pasado entonces bueno el tema del FOMO creo que es algo es algo genérico del ser humano pero yo creo que en la comunidad hispano hispanohablante hispana y brasileña los que tenemos esa sangre más caliente en general es se acrecienta entonces tenemos que intentar controlarlo más que el resto porque joder y con eso de que alguien no tiene huevos cuidado bueno vamos a ver fijaos en un día jify jilfarm yfi como lo queráis llamar contra el dólar hablaremos sobre los sobre los pares ¿no? tanto para bitcoin está bien vale hay momentos para uno y hay momentos para otro pero ya hablaremos hablaremos de que momentos son para uno y para otro para los que hoy ha pegado una subida interesante 4.000 pavetes 40.000 43.000 a ver 4.325 está a ver vamos a venir aquí a ver un momento que si no lo veo vale aquí está vamos a ver no me deja no, no me deja bueno es que estoy yo aquí ahí ¿veis? así mejor ahora me vuelvo a subir 43.527 4.363 pavos un 11% no está pero que nada mal como está ahí en el mercado unas poquitas ¿vale? el mercado hoy ha estado muy bonito ya lo hemos visto por la mañana estaba genial nada fijaros con el Binance USD BUSD vamos a ponerlo en diario tremendo está pasando la línea de tendencia vamos a ver si bueno está justo en ella es que esta línea vamos a ver cómo está tira en 4 horas vale en 4 horas está perfecta y la está pasando y se ha apoyado la ha pasado se ha apoyado y quiere tirar esto es muy muy buena señal de momento es una señal de que el mercado está vivo pero es domingo ¿vale? contra el títer está en una situación muy similar encabezándose a da brutal ¿vale? ¿qué más teníamos por ahí así interesante? bueno BNB igual está haciendo un movimiento similar 8% más pequeñito pero me refiero que los movimientos tienen salsita y en el momento ideal además están en un momento que esta mañana decía estamos están todas como un poco en tierra de nadie ¿no? y parece que intentan decidirse por decir sí, sí estoy en tierra de alguien ¿qué tenemos por aquí? Cryptarium pues lleva bueno es que lleva 4 velas de 4 horas fantásticas cerrando y pasando ahora la EMA de 20 y la media de 50 o sea un cierre ahí arriba es fantástico ¿vale? aunque nuestra línea de nitro esté justo por debajo pasándola al nitro se nos va a ir a la de 100 a esta zona que tiene aquí entonces de momento muy bien en 23 centavos Dodge Dodge está ahí hay que verla es una realidad de mercado con lo cual decir no, no vamos a ver Dodge porque Dodge es una mierda pero no pues Dodge está haciendo aquí una super mega bandera banderín ¿vale? que ríete tú ¿vale? que ríete tú Dodge también ha hecho un día muy muy bueno ¿vale? esa recuperación aquí puede esto puede ser señal de un doble suelo además veis que nuestra línea de medias se ha empezado a poner verde si empieza esto a seguir y empieza a pasar la de 200 si empezamos a ir tal, 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 tal es un poco rápido todavía en 4 horas tiene que pasar toda esta barrera que tiene aquí de medias ¿vale? pero podría hacerlo ¿vale? estamos contra el títer os recuerdo Ethereum Ethereum 2500 pavetes ya estamos aquí en una zona muy muy maja y está todas ¿veis? ¿veis que están todas igual en la misma línea de medias? ¿qué le están haciendo de techo? si las empiezan a pasar estados atentos a las 4 horas ¿vale? a la análisis en 4 horas porque en el momento que empiecen a pasar todas estas líneas de tendencia ya nos vamos a la de 100 fácilmente ¿vale? entonces eso significa de estar en 2450 a estar en 2850 400 pavos arriba no está nada mal ¿eh? no está pero que nada mal Lina venga te lo voy a ya sabes ya sabes te la dedico a ti tú sabes a quién eres igual ¿veis? es la EMA 20 están la de 50 y la Nitro están ahí más o menos ¿vale? nuestra Nitro está totalmente horizontal con lo cual después de un tiempo horizontal lo normal es que tire hacia arriba pero también sí que es cierto que puede estar haciendo una cornisita ¿vale? y después de hacer el tonto un poco puede irse para abajo vamos a ver qué es lo que hace ¿vale? veis que aquí aquí hizo algo similar pero de otra manera es distinto un poco diferente aquí llevamos un solecillo ahí que vamos a ver vamos a ver qué tal se comporta LINK 11% eso igual tremendo o sea muy muy bien de momento está haciendo ¿veis? igual línea de medias está poniéndose verde EMA la ha intentado pasar lo paje aquí la línea Nitro la ha hecho de tapón la ha mandado para abajo pero está volviendo a pasar la EMA 20 si cierra arriba igual o sea son todas muy 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 similares Stellar si a ver bueno a ver TITA igual a un 5 TKO está haciendo un 7,5 y así cosas interesantes por aquí MATIC MATIC como no o sea JAT MATIC conto MATIC MATIC ya está pasando ¿vale? MATIC se ha comportado mejor que otras es lo que decía en la comunidad ¿no? vamos a estar todos atentos a ver cuáles son las más fuertes cuáles son las que están más sanas porque esto nos va a decir muchas cosas de cara al futuro MATIC evidentemente es una de ellas y ya tiene superada veis que ha hecho el mismo momento que están haciendo las demás ahora va nuestra línea nitro se va para atrás EMA 20 nuestra línea de media está verde pero esta ya está yendo otra vez a atacar la línea nitro si la pasa pues ole 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 pero además está por encima de la línea de 100 está más sana ¿vale? está bastante más sana ahora un cruce de la de 50 con la de 100 para arriba y nos despertamos del sueño vamos a ver si es verdad que empieza a tirar ¿vale? esto en cuanto a pares USD vamos a ver un poquito nuestro mercado la dominancia de Bitcoin primero bajando otro poquito bueno está haciendo está aquí haciendo un poquito de trabajillo vamos a ponerlo en diario porque en diario es un poquito más sencillo o sea se vino abajo la pasó estamos por encima apoyándose en la zona que era importante la de 43.74 que está porque está ahí por estas picos de salida que teníamos aquí ¿vale? anteriores entonces es una zona en la que decíamos que podía hacer ahí va ¿vale? que podía hacer una especie de doble sur lo tenemos uno y tenemos dos más arriba puede tirar pero si no lo más fácil es que se vuelva a venir otra vez abajo se viene abajo las altcoins van a volar ¿vale? preparados con eso van a volar contra el bitcoin contra el dólar algo pero sobre todo contra el bitcoin hay momentos para una cosa y para otra ¿vale? los futuros 35.825 ¿vale? nosotros estamos actualmente en 36.000 más o menos rondando la zona vamos a ver vamos a ver esta noche cuando abran noche para nosotros tarde para otros a ver qué nos dice de momento buena señal que esto estuviera ya curvando aquí pero es pronto es pronto todavía para saber los movimientos oye pues está bonito está mejor que haber hecho otro tipo de movimiento vimos que teníamos la zona marcada perfectamente como soporte además que era un golden pocket que no estaba dando de libro Fibonacci con lo cual si cerramos así y empezamos a poder tirar me preocupa la vela semanal ¿vale? porque tenemos aquí un martillo invertido cuanto más arriba cierre mejor y lo ideal sería un cierre por encima de estas dos que tenemos aquí ¿vale? entonces con un poquitito que apretase ¿vale? a la zona de 31.200 pues sería lo ideal en la zona en la que estamos ahora mismo pues estamos aquí en esta vela sí pero no ¿vale? ya sabéis o sea se parece pero no es lo mismo que aquí arriba eso en cuanto al semanal no quiere decir nada podemos estar ¿vale? fijaros en el esquema una y dos de caída una y dos de caída un martillo invertido con un poco de indecisión un martillo invertido si sube un poquito más con un poco de indecisión y a partir de ahí otro zafarrancho podría ser por supuesto que sí y fijaros que desde aquí hasta aquí es recuperar todo lo perdido en tres semanas ¿es posible? pues claro que es posible en un mercado tan volátil es totalmente posible las ballenas se han vuelto a zamparse todo el bitcoin que tenían lo han sacado de los exchanges vamos a ver hay mucho títer por ahí que parece ser que está yendo a los exchanges si va el títer a los exchanges es para comprar algo vamos a ver ¿vale? vamos a ver qué pasa también puede ser lo que decíamos hasta que no pasemos esta zona ¿vale? es muy importante la zona de 34.000 y pico ¿vale? toda esta zona que tenemos aquí podemos entrar en una subida hacer una trampa para toros y irnos para abajo otra vez esa es otra de las posibilidades hay que jugar hay que ver esto es como jugar un poco al ajedrez ¿no? vamos a ver qué nos manda qué nos manda el señor en cuanto al dólar pues estamos igual nosotros bitcoin está por delante de las demás vamos a ponerse en cuatro de las mejoras si lo vemos para que veamos que la situación es muy similar EMA20 no la estamos pasando todavía si la empezamos a pasar en cuatro horas siguiente objetivo 50 y la nitro lo que pasa es que estas dos juntas son un poco cabroncitas ¿vale? cabroncitas a lo mejor necesitan incluso bajar un poquito más para para hacer algo pero en principio no estaría mal ya tenemos casi dos solos casi a la misma altura igual que aquí hicimos veis que casi íbamos bajando más ahora podemos empezar a ir haciendo mínimo ascendente pero necesitamos otro máximo superior pasar esta primera línea que tenemos aquí y veríamos a ver y veríamos a ver si tenemos más más chicha de momento sigo diciendo de la mañana mientras no pasemos a zona de crecimiento en cuatro horas este patrón que no estaba mandando tomar por culo que toda esta zona lo estaba haciendo en una hora ¿vale? y nos mandaba otra vez abajo otra vez abajo otra vez abajo otra vez abajo en el momento lo pasamos un poquito y nos mandó otra vez aquí abajo ya estamos en cuatro horas vamos a cuatro horas y lo vemos ¿vale? fue esto o toca 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 no puede nos mandó abajo y ahora está intentando ir otra vez a ver si de una vez ya consigamos pasarlo y pasamos a una zona de crecimiento decente en una hora en una hora si está muy bien pero no podemos lanzar las campanas al vuelo ya vimos lo que pasó con esta línea de tendencia ¿vale? que está medio mundo diciendo ya no vamos para arriba mentira mentira no es verdad ¿vale? entonces hay que relajarse algunas veces con los análisis que hacemos porque podemos hacer que la gente se equivoque se confunda una cosa interesante del análisis general así que tenemos es que esta cuñita que teníamos aquí dibujada ¿vale? es la que se ha roto además se ha roto en cuatro horas bueno se rompió en una ha hecho pullback ¿vale? y está tirando otra vez para arriba eso es muy bueno dentro de este triángulo hasta que no rompamos el triángulo por arriba hay un peligro importante de ir a a los 26 ¿vale? en dólares así que bueno tener cuidado con esas cosas coger liquidez ¿vale? de las operaciones que van saliendo de altcoins y demás si podéis coger algo de liquidez porque porque es capaz porque estén en positivo ¿vale? nada de de no vende un poquito en pérdida que déjate olvídate no vendas en pérdida espérate si no para mí esto no es un mercado de usos ni mucho menos el dólar sigue haciendo su vamos a poner un diario ¿vale? recordáis que decíamos que ahí esta zona no la puede perder está ahí tonteando con ella ahora veis que está invertido esto tenemos aquí un martillo tremendo vamos a ver vamos a ver cómo 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 trabaja mañana cómo porque no es no está bonito no está bonito y yo lo que os digo yo quiero que bitcoin suba que las criptomonedas suban que ethereum suba pero con un dólar un poco más fuerte no con un dólar tan débil no es yo no lo veo no lo veo bueno los futuros de ethereum tenemos un pequeño gap vale bueno este gap ya se cerró con lo cual lo podemos cerrar ethereum está en 2458 esto se ha cerrado en 25517 están ahí más o menos manteniéndose en la zona con lo cual ese gap tan chiquitito no creo que se vaya a producir a no ser que haya una cosa muy rara a última hora y quieran hacer una jugada rara pero en principio no no veo no veo ningún motivo para que no o sea para que haya un gap no está 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 manteniendo ese mercado como muy ay no no te voy a dejar en bitcoin está igual está muy cerca o sea que litecoin pues bueno veis que contra el bitcoin aquí está ganando un 2,20 sin embargo contra el USD está ganando un 6 ¿por qué? porque bitcoin está subiendo si bitcoin sube sube el valor contra el dólar las demás las altcoins van a subir más como norma general contra el dólar que contra el propio bitcoin porque el bitcoin también está subiendo entonces esto es algo ¿vale? que hay que medir sube bitcoin mejor contra el enfrentar el par dólar baja bitcoin mejor enfrentarlo con el par bitcoin cuando ya me aterece un poco porque de primera ya sabéis pero el rebote hay que cogerlo contra bitcoin no siempre hay que estudiar cada momento pero fijaros ahora mismo para que veis la diferencia por eso tengo aquí litecoin muchas veces que es un muy buen ejemplo para verlo ¿vale? como contra el dólar ahora mismo al subir bitcoin hoy tener un día verde está subiendo más ¿vale? un 6% 6.71 contra el dólar pero contra bitcoin solamente un 2,2 ¿vale? importante esto parece una gilipollez pero pero no lo es y no es lo mismo de 100 pavetes un 6% que son 6 pavetes que un 2% que son 2 pavetes bien ¿qué más cosas tenemos así por aquí porque puedan ser interesantes en Riot 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 blockchain CBB parece que después de la paradinha que ha hecho en la de 200 vuelve a tirar para arriba se encuentra con EMA20 minería minería pero claro en Nasdaq ¿vale? no minería Warry Perry ¿vale? y bueno ya os he presentado alguna vez cosas de estas o sea que es que si veis los vídeos pues vais a ver que hay vida más allá bastante vida más allá Tesla si Tesla no yo no voy a iba a comprar acciones de Tesla pero yo no lo voy a comprar porque tal si te van a dar dinero cómpralas si están en un buen momento de compra cómpralas déjate de tonterías el trading de venganza que es una de las cosas que de hecho ayer estuve grabando un capítulo del curso sobre el trading de venganza y es una de las cosas que te matan que te pueden matar y que te pueden hacer no ganar dinero incluso muchas veces perderlo así que si el valor te da ganar gana con el valor que le por culo si a ti no te interesa a mí no me interesa de los más me interesa si su valor se mueve o no se mueve a mí no me interesa si Bitcoin es mejor para la humanidad oh va a venir a salvarnos la biblia de Bitcoin una polla de bezolla perdón a mí lo que me interesa si Bitcoin va a subir o va a bajar punto si me va a dar más chicha ya está esa es la realidad joder hay que dejarse de 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 en el mercado uno va a pensar si tú comes o no comes vale el mercado no tiene principios entonces si tú estás dentro del mercado cuando estés dentro olvídate de esos principios yo entiendo que hay cosas que dicen no voy a invertir en esto por principios en un momento vale pero Tesla y más que es energía verde claro los cohetes de Tesla que van a pedos son pedos que no contaminan bien incluso XRP ahí está en zona de soporte pues igual haciendo una velita verde y ya empezando a cambiar a verde a ver si cambia y se van para arriba todas hasta Ripple fíjate pocas veces me vais a decir a mí que diga yo que Ripple fijaros también Ripple contra el Bitcoin como está 3.95 Ripple contra el dólar 8.82 casi más del doble vale igual ejemplo ¿por qué? porque Bitcoin ha subido con lo cual cuando Bitcoin sube es mejor enfrentarlas con el par USD que nos coman el coco no siempre es mejor contra el par a ver si yo enfrento siempre las altcoins contra Bitcoin lo guardo para otro capítulo el capítulo que quiero hacer de esto porque es que es largo y tendido y tiene su lógica y tiene su porqué no solamente por el porcentaje va mucho más allá del porcentaje de beneficio que le puede sacar el trade vale eso mejor tratarlo en otro sitio además es domingo es última hora vamos a relajarnos un poquito y vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos Cava 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 está pasando venga esa línea de tendencias son de las que tengo vigilancia como podéis observar las IOTA contra Bitcoin pues igual comportándose en zona de soporte ha querido bajando y hoy otra vez a ver si pasa un suelo dos suelos y se tira para arriba que valga así vale hacemos como animal de compañía lo aceptamos ay Dios mío eso sería guay engine 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 ¿dónde está por aquí? aquí 14% contra Bitcoin guapamente muy bien muy bien está comportándose muy bien Cardano está haciendo una banderita en cuatro horas aquí tenemos su super banderita vale a ver qué tal a ver qué tal la lleva como es la de una hora que no me he fijado vale tiene una banderita de toros total full de power vamos a ver que la haga bien también en cuatro horas y pueda pam tirar para arriba y bingo cantaríamos un gol un golazo aunque ya tenéis medio gol vale ya sabéis lo que os quiero decir al grupo de pago de Telegraph que hay medio gol que hay cada uno ya que sea goleando como quiera vale y vamos a terminar con Ethereum contra Bitcoin y vamos a ver ahora un momento y todo contra el dólar porque igual seguimos en la misma situación esta línea de tendencia que tenemos aquí hay que intentar romperla vale misma situación vale Ethereum contra Bitcoin subiendo un 3% contra euro y contra el dólar un 8 más del doble porque vuelvo a lo mismo porque Bitcoin está subiendo sube contra el dólar sube toda esa referencia del mercado contra el dólar y sin embargo contra el Bitcoin como Bitcoin está subiendo pues suben un poquito menos detalle a tener muy en cuenta os lo meto un poquito por el culito así de esa manera para que se os quede grabado fuego así que bueno pasar un buen domingo mañana más a ver qué tal el mercado se porta esta noche esperemos que no haya muchas sorpresas tampoco os quedéis como zombies cubrir bien las posiciones y oye si vais a hacer una compra grande avisar en el grupo de Telegram para que estemos todos atentos y a ver si pampeamos un poquito de Bitcoin de Matic de Cardano lo que sea da igual todos juntos dos a una como en Fuentú Vajuna lo que digo siempre chicos chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe de Matic de Matic de Matic Gracias por ver el video.